Agapo Ojalá que la encuentre para que pueda cantar Le amanecí o en la carpa de espalda y sobre un tablón En harina un machadito y sin la caja que es peor No lo ha visto Don Ramallo y el Barceló Mamaní No sabe el negro Sarabia, ni lo ajuste y dolanís Agapo busca su caja perdida en el carnaval En el lejo de los montes tal vez la pueda encontrar ¿A dónde aparece esa caja que no la puede encontrar? La mira arriba a la luna y se le hace que ahí está Yo sé que tus pensamientos coplas de vida la son Y no por andar sin caja le hace bulla el corazón Cajitaca, charpallera, florcita del carnaval Se ha de soltar tu retumbo cuando te pueda golpear Agapo busca su caja perdida en el carnaval En el lejo de los montes tal vez la pueda encontrar Participante número uno en el rubro solista vocal masculino Por ser de Campo Quijano Salta Sebastián Iturre Cantaba Chacarera de Agapo de Rubén Cruz y Osvaldo Costello ¡Gracias! ¡Gracias!